La semana que viene comienzan los dos pasos bajo nivel, tanto el de La Roque en la ciudad de Banfi como el de Sáenz en la ciudad de Lomas de Zamora. Obras esperadas durante muchísimos años en Lomas de Zamora para los vecinos, la conectividad con el este y el oeste de la ciudad, la seguridad para cada uno del tránsito de los vecinos de Lomas de Zamora, agiliza el tránsito, agiliza el tiempo. La verdad que vemos una gran inversión en materia nacional que tiene que ver al transporte, a la conectividad, por eso estamos con el ministro Florencio Randazzo reunidos para seguir trabajando en esta ampliación de las obras. Tenemos cuatro pasos bajo nivel programados, dos en periodo de licitación y dos más en prefactibilidad de sus proyectos. Y bueno, repasando también todo el área metropolitana, la inversión en el Roca, en el Sarmiento, en el Mitre, principalmente viendo todo el área de conectividad del conurbano con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Uno de los grandes desafíos que tenemos es mejorar el transporte público. Para nosotros el transporte público es una política de inclusión. El transporte público es aquel transporte que utilizan los que menos tienen. De ahí la decisión del Gobierno Nacional de subsidiar el transporte público. Un pasaje vale en promedio el 25% de lo que debería valer, tanto en micros como en trenes. Estamos en un proceso de recuperación de la red ferroviaria en todo el área metropolitana, este programa que tiene que ver con los pasos bajo nivel, que incluye 61 pasos bajo nivel, que permite mejorar la frecuencia. Porque hoy todavía se viaja mal, pero el cambio lo vamos a poder ver. Con la incorporación de nuevo material rodante vamos a mejorar la frecuencia, vamos a tener menos amontonamiento, y ahí necesitamos resolver el tema de la agilidad del sistema para que en realidad no interrumpa la trama urbana de la ciudad. De ahí la decisión política del Gobierno Nacional de llevar adelante este plan de pasos bajo nivel, y en especial, en este caso, estos dos pasos bajo nivel, que ya estamos empezando en Loma y vamos a empezar los otros dos que tenemos comprometidos con Martín.